Mezclando lo mejor de la música mexicana, DJ Jorge He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me lo sueña, hoy no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te da más Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos, me gustan tu boca Me aloja, me aloja, me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte, si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte, si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Nuestros mundos parecen distintos El corazón no sabe diferenciar El destino nos hizo juntarnos Y enamorarnos no importa el lugar Tú eres la fuerza del viento Yo soy lo implacable del mar Y juntos creamos tormentas Y no hay quien detenga las ganas de amar Tú iluminas mi camino Hoy mejor si estoy contigo En un sueño que supera A la realidad Eres con quien quiero perderme La que siempre me enloquece Y ya sueño con mañana De tu mano Caminar Mezclando lo mejor de la música mexicana DJ Jorge DJ Jorge ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar Tus brazos ya no están Ya no me necesitas? ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer si al despertar? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Encontré a la persona que en mi vida Yo esperaba Me enamoré De su hermosura De la luz En su mirada No me canso De decirlo Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor Se ha convertido En la fuerza Que ahora es mi Destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tú solo me das amor Puse en ti mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Y por no pronto papá Chice primo Tú has venido con tu luz A conquistarme Tú eres linda y cariñosa Como un ángel Tú eres la mujer perfecta Que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme Con tu risa Tú transformaste mi tristeza En alegría Tú me levantaste hasta el cielo Con un solo beso Y te confieso Y te confieso Que este amor es sincero Y que nunca Habías sentido nada igual Estoy seguro De que eres tú El amor De mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar A tu lado Estoy seguro De que eres tú Un ángel Que del cielo Dios te ha mandado Gracias por existir La esperanza De ser feliz Tu imágenes Te ha llegado Y el sentimiento De amor Nació Con solo un beso De tus labios Quiero más corazón Gracias por existir Un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día Menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo De silencio Te juro Que a nadie Le he vuelto A decir Que tenemos El récord Del mundo En querernos Por eso inspiraba Con la carita empapada Que llegaras con rosa Con el rosa Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape Mi vida Imaginando Que vuelve Suerte Por así Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieto Y quizás sí Tapando una noche De un poste Sol Me pediste Que te diera Un beso Con lo barato Que sale En mi amor Que te cuesta Callarme Con uno De esos Pasaron seis meses Y me dijiste Adiós Un placer Coincidir En esta vida Ahí me quedé Una mano Al corazón Y en la otra Escusas Que ni tú Entendías Y es que Empiezo A pensar Que el amor Verdadero Es tan solo El primero Y es que Empiezo A sospechar Que los demás Son solo Para olvidar Por eso esperaba Con la carita Empapada Que llegaras Con rosa Porque ya sabes Que me encantan Estas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me pagues De mentira Que se escape Mi vida Imaginando Que vuelve No me pagues De los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice Que estoy Quizás Es dando lo mejor De la música Mexicana DJ Jorge DJ Jorge De la música Que se escape De la música Que se escape De la música Gracias.